bienvenidos ahora que tenemos la base sobre programación reactiva sobre los flux observables todo lo que hemos visto en las clases anteriores ahora podemos ver más en detalle Spring Web Flux que básicamente utiliza toda esta API reactiva pero en un contexto en un entorno web justamente basada en esta especificación reactive string y justamente es eso lo que es Spring Web Flux pero revisemos un poco sobre el componente web que trae Spring el original Spring Web MVC es uno de los componentes originales y principales para crear aplicaciones web en Spring que está construido y está basado para funcionar sobre el API Serlet un container Serlet si bien ha funcionado y funciona bastante bien actualmente pero tiene la inconveniente de que maneja un solo request por drift por lo tanto podemos tener un solo proceso una sola tarea en cada petición HTTP request lo que bloquea por ejemplo si tenemos una tarea un poco complicada que demora su buen tiempo una consulta la hace alto con mucho registro o algún otro proceso que consuma más recursos y entonces el usuario va a estar ahí esperando hasta que termine de procesar para recién obtener la respuesta recordemos que también Spring Web MVC es sincrona y bloqueante y en base a esto para mejorar y hacer la aplicaciones más reactivas más en tiempo real asíncrona entonces aparece Spring Web Flux componente incluido en la última versión de Spring Framework en la versión 5 una nueva forma de construir aplicaciones web basada en toda esta especificación reactive streams todo lo que hemos visto un componente totalmente no bloqueante y admite el manejo la contrapresión de flujos y de esa forma la persona no tiene que esperar si la fuente el recurso emite demasiado rápido cada elemento por ejemplo no abrume al que lo consume por lo tanto el consumidor en este caso el observador que se suscribe a este observable puede especificar que envíe un poco más lento los datos de esa forma poder procesar y adaptarse a su rendimiento a su tiempo de procesar la información que va a llegar y por supuesto se tiene que ejecutar también en servidores sin bloqueo es el que estén acorde a esta tecnología por ejemplo el servidor neti undertow o tomcat con contenedor server superior al 3.1 ahora esto no significa que va a funcionar con serverless sino que se va a basar en peticiones http reactivas y acá tenemos un esquema donde podemos visualizar estos dos frameworks para trabajar con aplicaciones web dentro de sprint uno basado en serlet stack y otro el reactivo en reactive stack acá tenemos el convencional el original el típico sprint web ms con el que hemos estado trabajando durante todo el curso básicamente está construido base el api serlet por lo tanto son peticiones síncronas bloqueantes de entrada y salida un request por drift entonces se basa en servidores que manejen y contengan serlet containers está basado también y funciona por debajo con el api serlet todo lo que es el http los requests el manejo de sesiones en fin todo es por debajo con serlet sprint security sprint mvc acá tenemos los controladores vistas los modelos y todo lo que es repositorio persistencia básicamente se trabaja con base de datos relacionales y también con no sql pero no reactivas acá tenemos por ejemplo jdc con cualquier motor de base de datos con jpa lo mismo con mysql con oracle con post grade en fin y no sql también podemos trabajar obviamente con mongodb con cassandra y con cualquier base de datos no sql en el caso de mongo y cassandra hay dos drivers está el driver común y corriente el no reactivo y está el driver reactivo que justamente el que se utiliza en webflux por otra parte tenemos el otro componente o framework para trabajar con aplicaciones web utilizando sprint webflux no bloqueantes y tomar todas las ventajas de la nueva generación de procesadores multicore para manejar un masivo número de conexiones concurrentes usuarios que se están conectando al mismo tiempo funciona en servidores como neti servidores containers serlet 3.1 o superior como tonka jd en vez de trabajar con el serlet api trabaja con reactive stream adapters http de peticiones reactivas sprint security reactive en vez de utilizar sprint ms por supuesto sprint webflux que también es mbc porque al final también vamos a tener controladores vamos a tener vistas reactivas y también vamos a tener por supuesto todo lo que es persistencia lógica negocio pero con base de datos con soporte reactivo básicamente no sql como mongo cassandra redis en fin cada una de ellas tiene de forma nativa soporte reactivo y tiene también su propio conector su propio driver y ambos framework web tanto ms como webflux coexisten uno al lado del otro dentro de sprint framework pero debemos trabajar con uno de los dos siempre tenemos que coger si vamos a trabajar con web ms o con webflux pero siempre uno bien y para finalizar sprint webflux se complementa se integra perfectamente con vistas timelift incluye soporte reactivo para nuestras vistas y de hecho la vista una plantilla timelift corresponde al observador el que se suscribe en el flujo pero eso lo maneja de forma interna por ejemplo en el controlador nunca vamos a invocar el subscribe para timelift eso lo maneja completamente por debajo podríamos tener otras suscripciones para otros observadores pero para la vista timelift funciona de forma transparente automática por debajo y sucede lo mismo también con rest obviamente también podemos trabajar con api rest retornar json y también funciona de forma transparente y de forma automática pero en vez de retornar por ejemplo una lista de algo vamos a retornar un flux de algo tal como explicaba mongo debe tiene un driver reactivo es la combinación es la pareja perfecta para trabajar con persistencia bien y hemos terminado cualquier duda que tengas pública la en el foro nos vemos